¿Qué características tiene la gripe después de la pandemia? Bueno, hay que vacunarse todos los años, porque además la gripe es una enfermedad aguda, contagiosa y cada año además hay una variedad distinta de virus, con lo cual hay que vacunarse todos los años. En este momento además, si estamos vacunados del virus del COVID, debemos también vacunarnos de la gripe. ¿Por qué? Pues porque es un virus distinto, que aunque tengamos anticuerpos, los tenemos frente al COVID, pero no lo tenemos frente a este otro virus, a estos cuatro virus. Porque otra cosa muy importante, siempre en España traemos la trivalente, pero la trivalente con el movimiento que hay ahora de turismo, pues claro, te viene un señor con la cuarta... Cuatro cepas. Hay que tener la tetravalente. Y además este año vienen dos del grupo A, que es siempre el más fuerte, y dos virus del grupo B. Y dentro del grupo B hay la cuarta, que es la que ocasionó también, no este virus, sino ese llamagata, que es un virus que cambia también todos los años, que es el de la tetravalente. O sea, que hay que comprar la tetravalente. De las cuatro cepas. Y hay que ponérsela ya. Y luego después hay que tomar unas medidas. Claro, es posible que una persona que esté vacunada del COVID, bueno, pues coja la gripe. Pues si se ha vacunado, tiene ya también anticuerpos, anti los virus de esas cepas que la produce. Y luego hay que vacunarse. Y luego hay que tener una serie de medidas, de medidas, como son, seguir usando la mascarilla, no fumar, no besarse, que es que ahora ya, no se hemos quitado la vacuna, ya hemos empezado. Ten en cuenta que el virus de la gripe... No besarse fuera de la pareja. Lo dice como saludo, como forma de saludo, ¿verdad? Que hemos recuperado ya. Ya sabes, este saludo, que se veía cualquiera por la... ¿Cómo estás? Y le das un beso. Y no olvidemos que este es un... Es que los españoles somos muy besucones, se llama dos o uno o dos. Exacto, los españoles, muchísimo, muy besucones. Pero además es que darles cuenta que el virus este se transmite por las gotitas de la saliva, por la secreción nasal, como es un virus respiratorio, y que además nos queda a lo mejor en los labios, pues le das a una persona y la has contagiado, ¿no? O sea que... Te lo he dicho. No besarse. Va a ser por eso. No fumar. La crónica rosa se desmorona, como no haya besos. No fumar, que es otra de las cosas que la gente está otra vez volviendo, y en la calle fumando. El pobrecito que va a morir detrás nos estamos respirando el humo de este señor que fuma, ¿no? Lavarse las manos continuamente, usar los hidroalcohólicos, las soluciones hidroalcohólicas. Bueno, esto digamos es lo habitual. Exacto, exacto. Las medidas de cautela. Pero, ¿qué tiene de especial la gripe este año? ¿Está la gente más desprotegida? Bueno, siempre estamos desprotegidos si no nos vacunamos. Pero como hemos estado este año con mascarilla, etcétera, pues se supone que hemos estado más protegidos. Y ha habido pocos casos. La mascarilla, el año pasado, precisamente, con la pandemia, como íbamos todo el mundo con mascarilla, el índice de gripe que tuvimos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, fue muy bajo. Sí. Pero muy bajo. Y el catarros igual, bajísimo. Pero a pesar de eso, nosotros, ¿te acuerdas?, nos vacunamos. Bueno, no, eso por supuesto. Es que si no te vacunas, no eres persona. Y luego después, yo creo... Porque ahí es mucho cobardica. Sí. Yo no miro a nadie. Sí, sobre todo, exacto. Sobre todo, cobardica. No miramos a nadie. No miramos a nadie. Pero, a ver, si ABC vacunas también para todo el mundo, Enrique, porque... Vas a tener. No te preocupes. Sí, por lo menos en la Comunidad de Madrid... Primero van, como ocurrió con el COVID, primero van las personas que realmente la necesitan. Claro, sí, pero no olvides una cosa... Aquí se habló de las personas en residencias, de los mayores... Exacto, los mayores, los bronquíticos, los diabéticos... Personal sanitario... Todos los que tengan patologías ya crónicas deben ser vacunados. El personal sanitario... Ese es el primero. Últimamente, que desde luego en España son más formales, pero en Alemania y Francia es una vergüenza, ¿eh? Sí, sí. Dicen, no, es que no nos vacunamos. ¿Cómo que no te vacunas? Si estás en contacto con gente que puede enfermar o que está enferma. Pero que como si fuera un capricho. O sea, es una cosa irracional, como todo lo que ha pasado este año. Y luego otra cosa muy importante es que si una persona coge la gripe, no se le ocurra tomar antibióticos. Es muy importante eso. Porque el antibiótico no reconoce lo que es un virus de lo que es una bacteria. Entonces, arrasa con tus bacterias, arrasa con todo, te disminuye tus defensas y al revés, en vez de curarte, tembla. Hay que tomar únicamente analgésico y antitérmico. Y sobre todo, ir a su médico, que como decía mi suegra, dice, la medicina la avanzáis poco. Dice, pero lo poco lo sabéis vosotros. Fíjate, me decía mi suegra y era verdad, ¿eh? Es verdad. Dice, lo poco que sea en medicina lo sabéis vosotros. Entonces, es una dosis. Una dosis. Que luego, en febrero, se... Bueno, eso ya sabes tú que da mi... No, no, no. Y que puede coincidir con la tercera dosis del COVID, ¿verdad? Para las personas más que... Eso sí lo aprueban, porque eso sigue entrando. Está en el aire. La vacuna infantil, la tercera dosis, de momento hay opiniones. Y está en estudio. Exacto. Aquí nos lo dijo el otro día. Exacto. Hombre, si tú tienes un nivel de anticuerpos, por ejemplo, yo ahora mismo que me hice un análisis a primero de septiembre, yo tengo de anticuerpos mil, por el procedimiento que me hicieron, y mi mujer cien. O sea, la diferencia, como ves, es siendo la misma vacuna. Porque claro, cada uno tiene su sistema inmunológico distinto, ¿no? Claro. Bueno, pues a mí la tercera dosis en este momento no me hace falta. ¿Por qué? Pues porque estoy cubierto con mis anticuerpos. Pero porque te has hecho ya ese análisis. Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacerse es todo el mundo ver los anticuerpos. Y aquel que ha disminuido, lo que hacemos nosotros con la gripe, que siempre cuando llegaba a finales de enero ya ha bajado los niveles, decíamos, no, no, hay que poner un refuerzo porque a finales de marzo siempre queda todavía restos de la gripe y la puedes coger y decir, oye, que me vacuné, sí, pero ahora no. Pues ya está. Y la tetra valente. Eso es. Ojo, la tetra valente. Ya está Isabel a punto de vacunarse conmigo el lunes. De la tetra valente, además. Y sí, claro. Se la ponemos con mucho gusto. Bueno, que nos vamos. Enrique de la Morena, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Tomamos de Bicolforte para el colesterol. Dos pastillitas después de lavarse los dientes. Si no llegas a vicepresidente, esa cosa verde que hay ahí es horrible. De parafarmacia mundo natural. Eso es. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!